Vete tú a cualquier ganadería, donde haya vacas, y a ver si toda vaca te deja hacer eso. A ver si la vaca te deja. Vas así, le coges la cara a la vaca, mira. Y haces así, y le das un beso aquí bien rastalloso. A ver si te deja la vaca. Cualquier persona de campo, cualquier persona, da igual, un guarda forestal, cualquier persona, se da cuenta de cómo funciona la naturaleza, y se da cuenta de que tú no lo entiendes. Que las estoy explotando, que están maltratadas, que tal. Pero qué maltratada está esta vaca. Que no tenga vacas nadie, es que eso es lo que quieren. Que nadie tenga vacas. No, que la naturaleza, pues, la naturaleza que siga su curto, y que se la coma un lobo, y que está la vaca aquí agonizando, dos días. ¿Eh? Con las tripas fuera. Pues eso lo querrás tú, por tener los animales bien. Me estás llamando psicópata. Mira dónde están las vacas. Gordi, 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 gordi. Me gusta mi beat con un corazón. Me gusta mi girl con un corazón. Me gusta mi amor con un corazón. No sé cómo se va a dar parte. No sé cómo se va a terminar, pero me gusta cómo se va a comenzar. Así que es que es un día que solo se va a ser. Así que no tengo el tiempo o el energía. Buenos días. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí en la entrada? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Hala, salí por fuera? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Voy yo con. Hoy venimos más tarde, porque estoy con el coche jodido, y he tenido que venir andando. A ver si mañana me lo arreglan en el taller. Burro. Burro. Pues nada, vamos a arrancar. Venga, me pongo para ahí abajo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Picotazos. En el capítulo de hoy quiero hablar un poquito de los animalistas. ¿Por qué? Porque Instagram... Oye, me estás poniendo la pata todo el rato encima. Instagram nos está funcionando bien. Está entrando mucha gente por Instagram. Y la parte buena es esa. Que estamos ganando visibilidad, estamos ganando alcance. Y la parte mala es que nos está viniendo muchísimo, muchísimo animalista y muchísimo, muchísimo tonto. Entonces, quiero contestar un poquito, y yo desahogar un poquito, con todo este tema. Porque vosotros sabéis cómo tengo yo los animales. Espero, vamos, que lo sepáis. Y si habéis visto cuatro vídeos, lo sabéis. Cuidado que te vas a mancar aquí. Eso. Vosotros sabéis de sobra cómo tengo yo los animales, cómo los trato y cómo... Ya veis. Mira dónde están las vacas. Acabo de soltarlas. Mira dónde están las vacas. Gordi, 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 gordi. ¿Por qué? Porque saben que las tratamos bien. Perro, ¿qué haces? Saben que las tratamos bien. Nosotros intentamos tratar a los animales lo mejor posible. Intentamos tenerlos, como yo digo siempre, tontos del culo. Con tontos del culo ya sabéis a lo que me refiero. Me refiero a mansuñaos, mimados. Que yo puedo coger a esta vaca, hacerle así. Por aquí no hay ningún problema. Puedo hacerle lo que yo quiera. Lo que yo quiera. Le cojo así, mira, le hago así. No ve peligro, porque no lo hay. El perro hay que educarlo. Que se está poniendo muy tontito. Se está poniendo muy tontito, perro. Jacinto. Pero, aún así, ¿veis cómo tratamos los animales? Pues aún así, aún yo teniendo los animales lo más mimados que puedo, me vienen los animalistas a tocar los putos cojones. Me empieza... Jacinto, que me estás mancando. ¿Qué haces? Me vienen los animalistas a tocar las narices. Con que si... No, con que si los estoy explotando. Los veo explotadísimos. Madre mía, que explotada la veo esta vaca. Esta vaca está explotadísima, vamos. Yo la veo, eh. Yo la veo. Jacinto, ¿puedes parar, hijo? ¿Puedes parar, hijo? ¿Puedes parar, hijo? ¿Puedes parar? ¿Puedes parar? Valía con los mordiscos, eh. Yo no la veo muy infeliz. Pues nada, que las explotamos, que las tenemos para consumo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la queja es siempre que sí, que luego, en algún momento, esta vaca no creo. Esta vaca seguramente me la quede hasta que se muera. O hasta que ya sea muy mayor. El problema es que sus hijos, como tengo un macho, como tengo un hijo chico, sí que va a ir al matadero. Vamos, lo vamos a cebar y va a ir para el matadero. Y es así. Porque la vida es así. No, es que no tienes corazón. Un tío me llamó psicópata. Un tío, ayer, no sé si lo viste tú, mami. Un tío me llamó psicópata. Dijo, pues eso es, eres un completo psicópata o algo así me puso. Hombre, no me jodas. No me jodas. Los psicópatas sois vosotros. Que la vida es así. Que la vida es así. Lógicamente, claro que da pena. Claro que da pena. Pero que vivís en un mundo... O sea, qué psicópata. O sea, toda la historia hemos sido psicópatas. Porque toda la historia ha sido así. Y yo soy el tío que intenta criar los animales lo más feliz que se puede. Lo más... Lo más a mimos, lo más a que vivan felices. Todo lo que se puede. Que tengan una vida feliz. Y luego llega el momento en el que tendrán que ir al matadero o lo que sea. Esta, por ejemplo, de momento va a estar años y paños aquí. Porque la voy a criar, tendrá hijos. Si tiene hijos, esos si los cebaremos irán para el matadero. Si tiene hijas, quedarán. Y así. Y esta va a estar aquí mogollón de años. Pero es que es así. Es que el mundo es así. ¿Entendéis? El mundo es así. Desde siempre. Desde siempre el mundo ha sido así y es así. Que tú no quieres comer carne. Yo lo respeto que tú no quieres comer carne. Que tú seas vegano. Que tú no comas huevos. Yo qué sé. Yo lo respeto. Pero que no... Que tu opinión no es mejor que la del resto. Tu opinión es una cosa que yo respeto. Yo sí quiero comer carne. Y me encantaría que toda la carne que yo comiera fuera de animales que estuvieran como estos. Que está en mi espalda lamiéndome. ¿Entiendes? Que me encantaría toda la carne que yo pudiera comer que estuviera criada de animales como estos. Que viven felices toda su puta vida. Y luego llega un momento en el que van al matadero. Punto. Que luego decís a algunos. No, no. Le ponen el cuchillo en el cuello. Bueno, para empezar, por ley, se les hace plas en la cabeza con un aturdidor o como se llame eso. Y ya quedan muertos en el momento. Y luego ya, pues lo que sea. Lo que haga el carnicero. Pero eso es al momento. Pum. Ya está. Es que no sé. No sé en qué mundo vivimos o... O qué es esto. Pero mira, cómo están los animales. Vosotros lo podéis ver. Rocinto, te has ido al río. Te has mojado entero. Ay, resbalas, ¿eh? Te has mojado entero. No te voy a ayudar a subir. Claro. Y porque me estás mojando a mí. A ver dónde, que te ayudo. Ahí. Ha ido al río y ya se ha mojado. No sé. Me encuentro muchísimos comentarios de gente poniéndome cada burrada. Porque yo estoy llamándome psicópata. Por tener los animales bien. Me estás llamando psicópata. ¿Qué debería hacer? ¿Debería andar a palos con ellos? Tú vas a un mercado de ganado. Por ejemplo, yo. Pues vamos al mercado del ganado y, joder, a veces da pena, tío. Con los abaricazos, con los... A mí a veces me da pena. Coño, pero es que es... Yo no los trato así. Entonces, quéjate con los que te tengas que quejar. A mí que me cuentas. Yo no los trato a ti. No los trato a palos. Y se ve bien. Y se ve bien. Estoy aquí hablando a voces que si ella tuviera el mínimo... La mínima inquietud de que yo le pueda hacer algo, de que yo pueda ser malo, no estaba aquí. ¿Me entiendes? No estaba aquí. Pero ella está aquí porque sabe que no hay ningún problema. Sabe que yo cojo, la rasco, la rasco. Ahora que le están saliendo los cuerninos. Y le pican. Mira, mira el perro. Mira el perro. Ey, no molestes a la vaca, ¿eh? O sea, puedes molestar a la vaca, pero no puedes morderla. Y estoy teniendo mogollón, 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 mogollón de comentarios así. Como este. Y al final uno se cansa, coño. Porque dices tú, ¿qué es lo que esperáis? Que no tenga vacas nadie. Es que eso es lo que quieren. Que nadie tenga vacas. Que nadie tenga vacas en el mundo. Que los fincas estén todas hechas maleza. Comidas por el monte. ¿Qué haces, hombre? Comidas por el monte. Todos los animales salvajes a dolor. Y eso es lo que quieren. No entienden cómo funciona. Es que ni siquiera entienden cómo funciona la naturaleza. ¿Qué hacéis? No entienden cómo funciona la naturaleza. Si hubiera una cantidad de animales salvajes X. Una sobrepoblación de animales salvajes X. Eso va a mermar otras poblaciones. Es que, Dios mío. Sois tontísimos. Sois tontísimos. Pero tontísimos, tontísimos, tontísimos. Y esa es la realidad. Si hay una sobrepoblación. Si todos te quedan a monte. Y aquí hubiera una sobrepoblación de jabalís o de lo que sea. Eso va a mermar todas las poblaciones de otros animales salvajes. Es que sois tontísimos, de verdad. No tenéis ni puta idea de nada de lo que estáis hablando. Pero ni puta idea de nada de lo que estáis hablando. Y no sé. Al final uno, yo qué sé, se cansa. Yo intento responder los comentarios con respeto. Y no, que si un explotador, que si un no sé qué, que si un no sé cuál. ¿Quién es esa gente? Ah, ingleses. Y al final uno se cansa. Y dices tú, joder. No puedo estar yo tranquilo cuidando mis animales, intentando tenerlos bien. Esa mosca que tiene. Estas no. Son una mierda también. Pero hay unas moscas que sí que son malas para ellos, para ellas. Y hay que llegar atento a matárselas. No sé, no sé lo que queréis. Queréis que nadie tenga animales, pero no sois conscientes de lo que eso acarrearía. Y ya me va a ser listo. No, pues tú no, no eres el salvador de nada. No te creces. Que no me estoy diciendo que yo soy el salvador de nada, anormal de los cojones. Que yo estoy diciendo que tiene que haber vacas para que haya campos, porque si no, si la fauna es salvaje. Ah, no, pues si la fauna es salvaje, pues eso es lo que quiere la naturaleza. Tú eres gilipollas. Tú eres tontísimo. Y esa es la realidad. Tú eres gilipollas y eres tontísimo y esa es la realidad. Y no tiene más. No sé, yo intento. Yo sigo con mi manera, con mi curro, con mi... Y punto. Intento tener los animales, tanto las abejas también, como las vacas, como el burro, como el perro, como todo. Lo más bien que puedo, con los más cariños que yo pueda, sin un pegue, sin un levantar la voz y sin un nada. Que a veces la levanto, a veces la levanto. Pero cuando se portan mal, el otro día no encontraba al burro, estaba todo cojones de buscarlo. Y luego estaba por ahí abajo. O yo qué sé. Y no sé, no sé, es que yo me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios, ponédmela. Porque en este vídeo es fácil, como pegue un poco, es fácil que me llegue un mogollón de animalistas a contarme que sí, que las estoy explotando, que... ¿Qué tienes aquí? Un poco. Que las estoy explotando, que están maltratadas, que... Pero qué maltratada está esta vaca. Qué maltratada está esta vaca, tonto de los cojones. Qué maltratada está esta vaca. Mira. ¿Eh? ¿Eh? Vete tú a cualquier ganadería. ¿Dónde hay vacas? Y a ver si toda vaca te deja hacer eso. A ver si la vaca te deja. Vas así, le coges la cara a la vaca. Mira. Y le das un beso aquí bien rastalloso. A ver si te deja la vaca. No te deja. Y esta sí me deja. ¿Por qué? Ah, casualidad. ¿Sabes? Casualidad. Es casualidad todo, hombre. Es casualidad. No, es que esa es buena. Es que... No, y me ponía uno. No, es que las vacas confían en ti y no tienes corazón porque... Coño, claro que confían en mí, retrasado. Claro que confían en mí. No van a confiar en mí. Joder. Me he manchado de no sé qué. De mocos de la vaca, seguramente. Claro que confían en mí, joder. ¿Cómo no van a confiar si estoy aquí todos los putos días del año? ¿Cómo no van a confiar? Estoy aquí hoy y en Navidades. Estoy aquí hoy y en Semana Santa. Estoy aquí hoy y todos los putos días. Todos los putos días estoy aquí. ¿Cómo no van a confiar? ¿Cómo no van a confiar? Yo soy el tío que está aquí, que las cuida, que lee esto, que lo otro. Encima me dan pienso, encima me dan mimos, encima me dan tal. ¡Me cago en Dios! ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres más? Aquí hay pasto de la Virgen. En cuanto se acabe este pasto, pues iremos dando un paseo a otra finca, donde haya pasto. Joder, que soy el tío bueno. Claro, pero ¿cómo lo van a hacer? Pero, quiero decir, hazlo tú, animalista de los cojones, hazlo tú. Ten cuatro vacas y a ver si eres capaz de que estén así. A ver si eres capaz, campeón. ¿Qué vas a ser capaz? Porque tú solo sabes hablar. Y solo sabes más o menos lo que te parece. Pero luego la realidad del campo y la realidad de los animales. No tienes ni puta idea de nada. Eres tontísimo. Y cualquiera. El problema que tenéis los animalistas es ese. Oye. No. No, y no te subas la pata. ¡Shh! 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 El problema que tenéis los animalistas es ese. Que siempre los ganaderos os tratan de menos. Os tratan de... ¿Sabes? Os tratan... ¡Shh! Os tratan de menos. Os tratan de que no sabéis... ¡Shh! ¡Shh! Jacinto. Ya te vi. Estoy hablando con la gente. ¡Shh! ¡Shh! Quieto ahí. No. Ahora mismo no estoy jugando, Jacinto. Luego jugamos. Ahora no. Tenéis el problema de que los ganaderos os tratan de tontos. Pero es que sois tontos en muchos casos. Un ganadero o una persona de campo se va a estar dando cuenta de que dices tonterías y de que no entiendes cómo funciona la naturaleza. Es que se va a dar cuenta. Porque ¿cómo no se va a dar cuenta? ¡C Jacinto! ¡Hijo! Que vamos a jugar ahora. Pero para un poco. Está el perro. ¡Ay, qué perro! ¡Hala! Ya le he dado rosa. Ya se va. Y se da cuenta cualquier ganadero, cualquier persona. No ganadero. Cualquier persona que esté en el campo. ¿Qué te pasa ahora, hombre? Que no hay nada allí. Ahora está gruñendo para la cuadra. Es tontísimo. Cualquier persona de campo, cualquier persona, da igual, un guarda forestal, cualquier persona, se da cuenta de cómo funciona la naturaleza y se da cuenta de que tú no lo entiendes. ¡Joder! Se da cuenta. ¿Cómo no se va a dar cuenta? Si dices cada puta es un normalidad, ¿qué dices tú? Pero es que este tío es retrasado. Claro que tiene parte de razón en algo. Claro que tenéis parte de razón en muchas cosas. A mí no me gusta que se les pegue a los animales. Es que no me gusta. No me gusta que se les pegue. No me gusta que se les trate mal. No me gusta. No me gusta. Por eso he hecho mi propia puta ganadería donde yo trato a los animales como a mí me sale de los cojones. Lo mejor que puedo. ¿Claro? Y ahí está la historia. ¿Que hay ganaderías que nos tratan mal? Pues seguro. ¿Que hay ganaderías que esto? Pues seguro. Coño. ¿Pero qué te he dicho yo que no? Yo te he dicho que yo no. Y que a mí no me vengas a dar la matraca. Porque no es el caso. No es el puto caso. No es el puto caso en el que yo trate mal a los animales y cualquier persona que entienda de animales lo ve. Lo ve. ¿Por qué esta tabaca aquí? ¿Por qué esta tabaca aquí si yo acabo de abrir la portilla de la cuadra para que salgan? Que las metemos en la cuadra para que no las coma el lobo por la noche. ¿Por qué esta tabaca aquí? Podría estar en cualquier puto sitio de la finca. ¿Por qué esta aquí? Es que, no sé. Sois tontísimos, de verdad. Y al final uno necesita un poco desfogar y cagarse. Ahí me he pasado, ahí me he pasado. Pero es que es verdad, coño. Es verdad. No tenéis ni puta idea de nada. Así que nada. Cualquier cosa que penséis, dejádmela en los comentarios. Porque yo este tipo de vídeos también necesito hacerlos porque, coño. Joder, uno cansa, tío. Uno cansa, uno cansa. Uno cansa. O sea, ayer me han llamado psicópata. Vete a tomar por culo, psicópata de los cojones, psicópata tú. Vete a la mierda. Vete a tomar por culo, retrasado. ¿Qué psicópata? Psicópata por tener bien los animales. Tócate la puta del nabo, macho. O sea, si yo cogiera los animales, los pegara, los tuviera palos, los tuviera mal. Y luego los tirara al matadero, no era psicópata. Pero soy psicópata porque los tengo bien, porque los tengo cuidados, porque tal. Y encima, luego, llegará un momento en el que vayan al matadero o lo que sea. Pues ahí sí, soy psicópata. Bueno, anda, macho. Pues nada. Pues nada, Loli. ¿Ves? La gente es imbécil, Loli. Mucha gente es imbécil, Loli. ¿Eh? Y querrían que yo te tratara mal o que no te tuviera. ¿Eh? Y que estuvieras ahí por la noche, que te comiera un puto lobo. Eso es lo que quisieran ellos. ¿Eh? Naturaleza, ¿eh? Es la naturaleza, sí, ¿eh? Que te coma un lobo por la noche. Eso es la naturaleza, ¿eh? Bueno, si lo quiere la naturaleza. Pues si lo quiere la naturaleza, que te den por culo. A mi vaca no se la come un lobo. Puto subnormal. Mi vaca va a estar aquí, viviendo toda la puta vida como Dios. Puto imbécil de los cojones. No, que la naturaleza, pues la naturaleza es que siga su curto. Que se la coma un lobo y que esté la vaca aquí agonizando dos días. ¿Eh? Si con las tripas fuera. Pues eso lo querrás tú. Tonto de los cojones. Mi vaca no. Mi vaca no le va a pasar eso. Porque para eso trajimos al jacinto. Y para eso estoy yo aquí. Y punto. Y a mi vaca no se la come un lobo, coño. Ni nada. Mi vaca va a vivir, va a vivir. ¿Qué haces, Burry? ¿Qué haces? Mi vaca va a estar aquí, viviendo de cojones. Y esto que yo le haga así. Hostia, estás enterada de la mida por aquí. Estás enterada de la mida. Vaya, vaya asco anillo. Haciendo que te pilles eso. Coordinado. Entonces eso. Punto. Y ya está. Que no, no, no me quiero extender más. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque al final es un sinsentido. Ya dije lo que tenía que decir. Mira qué mojones. Dios. Vaya mojonazos. No lo has visto tú en tu vida. Como cago una vaca. Bueno. Chao, 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 chao. Joder. A todos los que nos seguís. Y a todos los que veis los vídeos. Y a todos los que nos apoyáis. Muchísimas gracias. Sabéis de sobra que este vídeo no va por vosotros. No contesto a mis suscriptores. Contesto a la gente que llega y es imbécil. ¿Vale? Porque esta gente que comenta estas cosas. Ni siquiera me siguen. Ni siquiera son suscriptores. Son tontos. Y ya está. Entonces, bueno. A los de siempre. Muchísimas gracias por vernos. A todos. Es que arranco a nombrar y alguien no me va a quedar. Pero bueno. A la Frito. A Maite. Al Marino. A todos. Ya lo sabéis. A Jesús. A todos. Vosotros lo sabéis. Se me han quedado 50.000 personas. Lo siento. Es un decir. Y nada. Nos vemos en el siguiente. No te coma los bollos, gordito de los cojones. Chao, 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 chao. Toma. Eso para ti. Chao.